Música Aquí tenemos el bote, te reciben, rentas tu bote, 14, 16 pies, ya viene con salvavidas, combustible, 4 horas, y bueno, pienso que caben de 3 a 4 personas. Muchas gracias. Acá recibimos las instrucciones del amigo de cómo maniobrar el motor del bote, algunos detalles, algunos consejos de navegar aquí en el canal de los Everglades, Miami Canal, y en los brazos del canal, y al ya recibir todas esas instrucciones, vamos a apertar. Música 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 Estamos acá ahorita, se dan como un mapa, entonces vamos por este canal, este canal central, y podemos tomar esta rueda, esto es lo que permite navegar con el bote de carreteras. Esta línea, esta es la caña que vamos a usar, un carrete de spinning, y esta cañita me la muestro Pedro, es de 5.6 pies, de líneas de 2 a 8 libras, esta línea me viste de cuántas libras es? De 12 libras. De 12 libras, quizá un poquito altica, y para pesos de señuelos, de 1.16 a 3 octavos de onza, que pasa, lo que le estaba comentando a Pedro y a Carlos, y bueno para todo el que esté pendiente del vídeo, estas líneas están, tienen una textura, como que se están corroyendo ya, entonces voy a limpiar un poquito la línea que hago, la halo, primero quito el anzuelito, como voy a limpiar la línea, voy a eliminar, voy a eliminar la línea que está corroída. Un poquito el anzuelito, un poquito la línea, un tips ahí porque, después si se va y dicen, no, la línea se me rompió, la línea se te rompió, porque ya está débil en esa parte donde está corroída, siento más o menos donde estaba, voy a quitarlo un poquito más, y el limpio la línea, ten pendiente de eso, igual que de los nudos, del anzuelo, siempre es bueno estarlo cambiando, corto y pongo el anzuelito. El nudo vence, me gusta para todo, cuando es así, lo pongo en algún sitio que me ayude, y les hago las cuatro vueltas, cinco vueltas, lo que ustedes se sientan seguro. y amarro un poquito, y listo, y listo, como queda, este exceso de línea, lo quito, y listo, perfecto. Aquí están los China, pero no traíamos el motorcito, y Pedro se le ocurrió colocarlo en el agua, que es tremenda idea también, y refresca. Para darle video. Eh, para darle video. ¿Por dónde se la colocas tú, Pedro? Por el labio. Eso es lo que me enseñó el pan a... ...cobito pescarlo. Sí. Aquí alquilé. No, lo voy a echar junto, vean la imagen. La cámara, sí. La cámara, sí. Miren, iba a haber venido un banco a copé, se lo veo, y yo creo que la cámara lo agarró. La cámara, sí, se lo veer. No. Miren los dos. ¿Verdas? Wow. Ok. Ó된amente, xíl, Jose Ogreal, Mira, mira, mira Hijo, tenme la cámara Tenme la cámara, hijo Coño No, allá llenó grande, creo No, de manera buena No, de manera buena Ahora sí te lo atragamos No, no, ya está confío, está confío, no hay como ya estaba antes, espera que se la traje. No se la traje. No se la traje. Salió brincando las ardillitas. Se trago la anzuela ustedes. Si. A ver. Otra vez se lo va a parar. Voy a parar. Y se come la cardina. Otro más. Tiene como se va a salir. Ahora lo liberamos. Vamos a ver si sacamos uno de mayor talla. ¡Gracias papá! ¡Gracias! No, no, no. No, no, no. Pero nos vio por el chamo. Yo no pensaba que nunca era eso. Yo tengo una deuda ahorita. Yo voy a encontrar a pollo que yo no lo puedo sacar. Pollo, corta la chile. Voy. 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 Y así estuvo nuestro video de pesca con sardina viva. Espero que te haya gustado. Si no estás suscrito a mi canal, suscríbete y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Activo con la pesca. No. No.